Yo es que no edito, eh. Yo saco el clip de los 30 segundos en vertical y ya está. Alba, suscríbete. Literalmente, utilicé una página, esa muchera y eso está siempre. Lo puse la primera vez en el testito y ahí se quedó. ¡Ah! ¡Ah! Medicos. Vamos a hacer de piedra. Estos solo salgan dos, ¿no? Por si acaso pongo esto. Los de arriba no los mejoro, pero por si acaso. Los de arriba no los mejoro. Venga. A mi me molan un montón tus clips. Porque encima eran rollo shit. Y quedan bastante bien. Y quedan bastante bien. Imagino. Vale, voy a mejorar también el de arriba. Solo para que quede igual. Voy a hacer doble muro de piedra. Son 1.500 de vida, tío. Y ahora son 1.500 de vida. Son 1.500. Son 1.500. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué te refieres con lo del audio? Gracias. 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 Me quedé flipando, tío Vale Voy a quitar esto, por si acaso Ya, ya Qué recuerdos cuando Básicamente casi muero Bueno, pues ahora está bien Vale Por si acaso Métete esto por aquí Pues cuando estoy en un bigoche Ya tenemos por la 8 Vale Gracias 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 Gracias.